Ella es la sola espera, ya va la mía Se abrió la puerta, ya no miro la salida La flow va la carrera, poco no mira Que siga siendo buena feria en esta vía Ella es la sola espera, ya va la mía Se abrió la puerta, ya no miro la salida La flow va la carrera, poco no mira Que siga siendo buena feria en esta vía Voy por la mía, yo no me pongo ni un pero Voy por la cifra, esa cuenta llena de cero Las rolas llenas igual que mi cenicero No tengo orden, solo manejo el tablero Y eso es solo porque quiero Sabes que por ti me muero Venga ma cuenta el dinero Solo no le juegue chueco Porque no veo los imperos Quiero todo eso completo Solo para ser sincero La noche me mira escribiendo en el set A veces me caigo y vuelvo a renacer Mamá me perdona, me verá crecer Y voy a tenerlo solo por mi ser Ella es la sola espera, ya va la mía Se abrió la puerta, ya no miro la salida La flow va la carrera, poco no mira Que siga siendo buena feria en esta vía Ella es la sola espera, ya va la mía Se abrió la puerta, ya no miro la salida La flow va la carrera, poco no mira Que sigo siendo buena feria en esta vía No atiendo más el phone Ando clavando otros ojos Gracias a este dolor Mi caro V no soy Ford Sé que no confía en hoy Pero tranqui que ya voy Anduve en modo avión Pero esto que sale en on Famigas no quieren, si no quiero Voy a hacer lo que yo quiero para tenerlo Antes se pudo decirte sin dinero Prefiero ser sincero como así soy yo Me toco de acá, vení mi pena, me la juro Con lo ven, ando siempre con flow No me voy si no, ando y ando Que voy que me si no es a lo mejor Quiero oro, quiero plata Quiero todo pa' mi flaca No me mire muy acá Que le tumba hasta la placa Quiero oro, quiero plata Quiero todo pa' mi flaca No me mire muy acá Que le tumba hasta la placa Ella es la sola espera, ya va la mía Se abrió la puerta, ya no miro la salida La flow va la carrera, poco no mira Que siga haciendo buena feria en esta vía Ella es la sola espera, ya va la mía Se abrió la puerta, ya no miro la salida La flow va la carrera, poco no mira Que siga haciendo buena feria en esta vía Que siga haciendo buena feria en esta vía Que siga haciendo buena feria en esta vía Lo bueno es una pieza Que siga haciendo buena feria en esta vía